Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Estamos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la paz, las armas van a dejar.